La idea es que tanto empleadores como empleados salgan beneficiados. Por un lado, se extiende el plazo para que los empresarios que se encuentren en Mora Patronal con el IES puedan acceder mediante convenio a una prórroga de pago que puede llegar hasta 7 años. Este convenio de purga de Mora al momento no requiere entregar un anticipo o un abono inicial como era en el reglamento anterior, sino que sin cocinar ningún valor se lo suscribe y se lo puede ejecutar, como usted bien lo señaló, hasta 7 años de duración. Y también las garantías son un poco más flexibles, se habla de una garantía de una policía de seguros, de una garantía bancaria, se habla de una hipoteca, de una prenda industrial. En definitiva, el seguro lo que da es las facilidades para que nuestros patronos se pongan al día. Y con ello también se beneficia al empleado o al trabajador, pues podrá acceder a los servicios médicos que brinda el IES. Este convenio de purga de Mora lo que permite es que siempre y cuando el patrono no se atrase en los pagos, pues inmediatamente se restablecen los servicios de los afiliados o de los trabajadores de este empresario en lo que corresponde a la seguridad social. Los empresarios o empleadores que se acojan al convenio tienen 6 meses para actualizar la nómina de empleados y así continuar con el proceso de reliquidación de deudas que puede llegar incluso con 3 años de atraso. Quienes tengan deudas 3 años atrás con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueden ponerse al día en este momento y se les va a hacer un descuento del interés de Mora, así como algunos puntos relacionados al seguro de salud que efectivamente ya no lo harían en uso. Y un 055 también que tiene que ver con el seguro de riesgos del trabajo. Con Jorge Cuadrada en cámara para Mundo Visión, Nilo Balareso. ¿Solo 6 meses para? Para ponerse al día y pedir estas...